¡Ay, presidente! ¡Señor presidente! ¡Bájelo, bájelo! ¡Por favor, señor presidente! ¡Ay, presidente! ¡La doctora, la doctora! Quiero contarle que tiene algo, mire, 65 años de servicio, la señora gobernadora me conoce de toda la vida, la primera ginecostetra de la provincia, 40 años de servicio en dos cargos, solicité la pensión y me dan solo un solo cargo, quiero acogerme a la ley 414-98, era doente viajes, el acuerdo del colegio médico ya he quedado afuera, era doente viajes a pensiones, hasta un árbol me cayó, gracias a Dios estoy viva, ayúdenme, dé una orden, por favor. Cristiana, ¿sabes? Yo me encargo de eso. Pues gracias, gracias. La gente de trabajo, usted que le sirvieron un trabajo. ¡Ay, 65 años de edad! Sí, no, por eso es obvio. Sí, no, me... ¡Gracias! Es por la mérito. Exacto, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, gracias. ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Adiós! ¡Adiós, presidente! Gracias.